En una hora se transformaron mañana y todo cambia, algunos pierden la esperanza En una hora interpretamos al ayer, dejando al tiempo correr los pensamientos del que es En una hora se transformaron mañana y todo cambia, algunos pierden la esperanza En una hora interpretamos al ayer, dejando al tiempo correr los pensamientos del que es El día sigue igual y nada logra cambiarlo, he intentado con un libro despertarme y escaparlo Pero página por página estoy más hipnotizado, cada frase en este libro es un kilómetro viajado Ahora vuelo en una zona turbulenta con mentes de explorador hasta encontrarme con un cuervo No entiendo, pero me dice que es mi abuelo y ha venido a platicarme sobre lo que llevo adentro Lo observo un momento porque debo estar soñando, esto es raro pero acepto acompañarlo y nos vamos Llegamos a un espacio y nos postramos sobre un árbol, me dice que en mi mente se esconde mi propia gente Que lo escuche y lo acepte porque solo así seré, que asimile lo que siento porque nunca lo veré De primero no lo entiendo y me rehúso a escuchar porque seguro estoy soñando y pronto he de despertar En una hora se transformaron mañana y todo cambia, algunos pierden la esperanza En una hora interpretamos al ayer, dejando al tiempo correr los pensamientos del que es Ahora si que es raro porque intento pero fallo, no despierto y el ser bien mientras me sigo pellizcando Aumentan mi temor porque jamás me había pasado pero acepto lo que es y al cuervo sigo escuchando Me dice hijo, yo conozco tu pasado a pesar de que eras chico cuando me fui de tu lado Sé que hay cosas y hay lamentos, hay preguntas y tormentos, debes entender que eres más fuerte que tu cuerpo En ti ya es el poder de alcanzar conocimientos, educar al ignorante y aprender del mismo tiempo El único que existe y al único que no ves, él es quien nunca muere, nada siente y todo ve Es Cronos y existe sin acompañante porque en él vive la muerte, la esperanza y el restante Incuestionables me parecen sus palabras, mientras miro fijamente en sus ojos el cuervo canta En una hora se transformará un mañana y todo cambia, algunos pierden la esperanza En una hora interpretamos al ayer, dejando al tiempo correr los pensamientos del que es En una hora se transformará un mañana y todo cambia, algunos pierden la esperanza En una hora interpretamos al ayer, dejando al tiempo correr los pensamientos del que es Me dice que me cuide y extiende sus alas, es tiempo de volar y así sin más el cuervo salta Lo observo mientras vuela entre nubes y otras aves, murmuro adiós abuelo, saluda mis amistades Aún no entiendo, no he descifrado su motivo y el motivo me ha dejado pensando en su acertijo Despierto y miro al frente como un hombre decidido, porque ahora hoy comprendo que la fuerza está en mí mismo Soy quien puede guiar a mi carreta del destino, si me apoyo sobre el tiempo y las historias que ha escrito No será fácil, pero yo sé que aquí andará y cuando más me haga falta el cuervo a mí regresará Brindando sabiduría, consejos y validez, allí estará en mis sueños cuando más lo quiera ver Porque gracias a ese sueño hoy retomo mi camino, a pesar que es mi abuelo y nunca lo he conocido En una hora se transformará un mañana y todo cambia, algunos pierden la esperanza En una hora interpretamos al ayer, dejando al tiempo correr los pensamientos del que es En una hora se transformará un mañana y todo cambia, algunos pierden la esperanza En una hora interpretamos al ayer, dejando al tiempo correr los pensamientos del que es ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.